Por todas las mujeres rompo el grito, la lanza y la desidia con la que aplastaron su vuelo los hijos del odio contra ellas. Poca hombría denota la actitud beligerante. Querer imponerse para otorgarse la importancia que debe ser que uno por sí mismo no merece. Poca hombría. Poca hombría no debería ser más que la elegancia del hombre en el saber comportarse. Y yo, que no diferencio entre hombres y mujeres, que los creo a todos iguales. Sigo soñando personas libres y veraces. Por todas las mujeres lloro sangre. Me duele cada una en las entrañas. Se me enquista cada historia tan adentro que dirían que alguna fue mi hermana. Porque hay noches que no concilio el sueño. Pensando en la canción que crean sus nombres en algún lugar entre el dolor y la venganza. Por todas las mujeres siento miedo. De que este sea el mundo al que yo amaba. De que los golpes de la vida los des mano. De que nadie haga nada por cambiarlo. Y me avergüenzo, me enfado y enloquezco. Este no es el lugar para el mañana de los hijos que yo sueño. Por todas las mujeres me levanto. Para ser de la libertad su canto. Bien alto. Que no nos vamos a dejar morir ni matar. Que si no nos quieren vivas, los hijos del odio, los hijos del mal, les auguro un triste final. Por todas las mujeres. Por todas las personas que la saben amar. Gracias. 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 Gracias.